Chava tiene que hacer un círculo Mi cositaحدτο, Rambito, este es tan bonito que te voy a dar un besito en... Yo soy Jajal Jajal Osito Rambito Osito Rambito Es tan bonito Otra vez Mi nombre Y ya después del beso Osito Rambito Mi nombre es Roberto Es tan bonito Que te voy a dar un besito Dale Dale Osito Rambito Osito Rambito Osito Rambito Mi nombre es Claudia Mira esta tan bonita Que te voy a dar un beso La pasca Quinceañera eh ¡Fuerte! 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 ¿Esta es guardado? ¿Estas kunt�? ¿Sale corriendo? ¿Sale corriendo? ¿Dónde? El ojo ¿Quién? 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 ¿Fabri? ¿Esto es tan bonito que te voy a dar un poquito más? ¿Quién? 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 ¡Agu sixth! ¿Quién? ¿Tu nombre? ¿En dónde? En Chiquito ¿No lo has de escrito? Estas son bonitas que te voy a dar un beso en el otro ¿No? ¿En dónde? En el sábado ¿Por qué? No, 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 no Y sigue, ahí para su nombre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Beso! 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 ¿Yola? ¡Beso! 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 Para acá, está detrás. ¡Beso! ¡Bravo! ¡Mata largo! ¿Qué negro es algo...? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡B барstole! ¡B барstole! ¡Gracias!